Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos del sueño. Bueno, generalmente damos por supuesto que dormir, bueno, es algo normal. No hay dificultad para conciliar el sueño, así es como pensamos. Así que, pues, nos damos cuenta que no es así. Hay a veces falta de sueño o insomnio. Y bueno, pues, es un síntoma muy molesto. Es cuando pedimos ayuda. Pero buscamos una ayuda apropiada, una ayuda que no complique las cosas. Una ayuda que no cree dependencia, o sea, que no vaya después a formarnos una adicción de que tengamos que utilizar ese recurso para nuevamente conseguir el sueño. Si tenemos que buscar una ayuda realmente para recuperar el sueño natural, no inducirlo de forma artificial, porque sabemos que eso a la larga trae consecuencias severas. Entonces, pues, como está muy relacionado con un sistema nervioso cuando no tenemos un buen dormir, un sistema nervioso que está alterado, que está agitado, que no está funcionando correctamente. Pueden ser otras cosas también, pero, pues, cuando estamos atendiendo una situación emocional, una situación de los nervios, pues, hemos escuchado que no tenemos que depender de ese recurso para sentirnos normales, para sentirnos bien. Entonces, vamos a buscar algo que sea correcto, que sea adecuado y que retornemos a dormir bien, sin necesidad, posteriormente, de una ayuda. Bien, tenemos que ver qué es dormir, ¿no? Cuando estamos durmiendo, cuando dormimos, no somos conscientes del mundo que nos rodea. Bueno, estamos descansando, sencillamente. De eso se trata, ¿no? De no estar todavía resolviendo problemas o apesadumbrarnos o mortificarnos, qué sé yo, ¿no? Se trata de dormir, de descansar. Pero en este periodo de tiempo, en el cual dormimos, pues, ocurren gran cantidad de cosas que son realmente esenciales para que permanezcamos saludables. Entonces, hay que ver cómo dormimos, ¿no? Porque dormimos de diferente forma en los diferentes momentos de la noche, etapas. Uno de los tipos de sueño más importantes es el llamado sueño de movimientos oculares rápidos. Por abrigaturas le dicen REM. R-E-M. Es el sueño más importante. Pero no es corrido. O sea, viene y se va varias veces durante la noche. Qué bueno fuera, ¿no? Corridito y ya. No. Sino que viene. O sea, estamos con ese tipo de sueños de movimientos oculares rápidos. Y se va varias veces durante la noche. Pero ya si sumamos los espacios en los cuales estamos descansando de esta manera, con este tipo de sueño, pues, representa acerca de una quinta parte de nuestro tiempo total de sueño. Durante el tiempo de sueño, llamado así de sueño de movimientos oculares rápidos, o REM, el cerebro está particularmente activo, ¿no? Por eso nuestros ojos se mueven rápidamente de un lado a otro. Es cuando estamos soñando. Hay otro tipo de sueño, no REM o no de movimientos oculares rápidos. Ese no. Durante esta etapa, el cerebro está inactivo. Ah, el cerebro. Pero nuestro organismo no. Existe una gran cantidad de actividad corporal. Por ejemplo, las hormonas en esta etapa son liberadas en el flujo sanguíneo. Ahí es cuando se aprovecha. Y los tejidos de nuestro organismo se reparan a sí mismos, ¿eh? Ya que durante el día sufrimos un desgaste, pues, significativo. Por lo tanto, ahí está la importancia, ¿no? De que hay que reparar el cuerpo, hay que reparar el organismo. Hay que someterlo a un buen descanso. Y también para que las hormonas sean liberadas son las que permiten el buen funcionamiento orgánico. Entonces, esencial, ¿no? Que tengamos el descanso, si no, ¿a qué horas? Si no, no se hace. ¿Cuánto se necesita dormir? A veces nos preguntamos eso. Eso, pues, es importante. Porque, pues, aquí hay que ir a la justa media. Ni de más ni de menos. Lo apropiado para nuestra edad, para nuestra actividad. Para nuestra genética, ¿no? Hay un promedio, claro. Pero si se trata de bebés, por ejemplo, a ellos es correcto que duerman cerca de 17 horas al día. O sea, nomás se despiertan casi para comer. Es correcto. A medida que va creciendo el niño, el menor, se va reduciendo sus horas de dormir. Que 10 horas y que luego 9. Y ya llegamos a la adultez. Como adultos necesitamos, en esto coinciden varios investigadores, entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. ¿Se pueden dormir 6? Claro. Es según su organismo, su actividad. Su desgaste, ¿no? Porque muchas personas, por su actividad, se desgastan más. Los que estudian, los que trabajan intensamente, pues también, aunque sea con la mente, pero también se desgastan mucho. Cada vez que vamos avanzando a nuestra edad, pues tenemos que decirlo, conforme vamos envejeciendo, vamos a necesitar menos tiempo. Pero también tiene que ver con que tenemos menos actividad, ¿no? Y algunos en situación de retiro, o su labor, su actividad, pues, ya no es con tanto movimiento, con tanto agotamiento, ya es más simple. No tienen que dormir tanto. Hay algunas personas, incluso, que hasta duelen 3 horas y se sienten bien. Bueno, son casos extraordinarios, ¿no? Para mí, pues, menos de 6, ya no estamos reparando bien nuestro organismo. Con 6 ya reparamos bien nuestro organismo, permitimos el flujo de hormonas a donde se requieran. Y bueno, pues, ese descanso muy merecido que a veces nos proporciona el estar sanos. Y es lo que buscamos, ¿no? Ese tipo de descanso recuperador. Entonces, las personas mayores necesitan menos horas de sueño que un adulto joven. Por lo tanto, en las personas de edad es frecuente que por las noches estén despiertos. Especialmente si durante el día han dormido lo que llamamos la siesta. Algunas personas lo hacen, ¿no? Se duermen un rato, 20 minutos, 40, una hora. A eso le llama siesta. Coloquialmente le decimos un coyotito. Y es bien. Se vale. Es correcto. Si uno está muy cansado, pues hay que descansar. Pero habrá que tener cuidado porque no hay que sustituir el descanso nocturno por uno diurno, ¿no? Durante el día, ¿no? La siesta debe ser muy breve. De lo contrario, se nos espanta el sueño. Se nos va. Y eso no es correcto porque pues mientras estemos bien acostaditos, abrigaditos, sin preocupaciones y demás, nuestro organismo se repara mejor. ¿Qué ocurre si no duermo? ¿Verdad? Se dice, ¿no? Que nadie se ha muerto por no dormir. Pues literalmente no. Pero sí. ¿Por la consecuencia? Pues sí, muchos han fallecido. Una noche ocasional sin dormir tiene muy poco efecto sobre nuestra salud física y mental. No pasa nada con una noche. Pero ya, por ejemplo, tras varias noches de insomnio, nos vamos a sentir adormilados, ¿no? Durante el día. Nos va a resultar más difícil concentrarnos. Nos va a ser más difícil tomar decisiones. Entonces, eso sí puede llegar a afectar nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento. y además puede ser peligroso. Sobre todo para aquellas personas que manejan digamos maquinaria pesada, que toman decisiones muy difíciles, ¿no? Que trascienden. La gente que conduce vehículos. Hemos visto tristemente gran cantidad de fallecimientos que se producen cada año como consecuencia de que el conductor se quedó dormido a volante, sobre todo en las autopistas, bueno, donde sea. Entonces, y se dice que nadie ha muerto por no dormir. Bueno, habría que ver porque hay demasiadas enfermedades que están relacionadas con no dormir. la ansiedad, la depresión, muchos trastornos, ¿no? Entonces, de esos trastornos pues sí hay consecuencias cuando no se atienden y todo inicia porque a la persona pues no le dio importancia que no estaba durmiendo, no estaba descansando, no estaba reparando su organismo porque también se reparan las neuronas que tienen que ver con la mente. pero si no prestamos atención o buscamos una solución diferente pues definitivamente no estamos siendo efectivos en nuestro tratamiento. Dormir muy poco eso le llamamos insomnio, son problemas del sueño los adultos, hay más. Con frecuencia nos quejamos de que no dormimos lo suficiente o que la cantidad o calidad de nuestro sueño no es satisfactoria. Habrá que analizar, ¿no? En la noche pues todos los espacios de tiempo se alargan bastante. A lo mejor sí dormimos. Pero no, no corrido entonces sí afecta, ¿no? ¿Motivos? Hay que identificar algunos que son de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Hay que empezar con eso, ¿no? Antes de acudir a recibir algún tratamiento hay que ver si no hay demasiado ruido, si la cama ya se volvió muy incómoda, ¿no? Si la temperatura es excesiva o mis rutinas son muy irregulares, a veces a veces me duermo más temprano, a veces más tarde, a veces no duermo hasta que ya mi ciclo circadiano del sueño ya se alteró, ya se muestra irregular, habrá que recuperarlo sometiéndonos a rutinas más correctas. También algunas personas no tienen tiempo de hacer ejercicio en el día y lo hacen en la noche. Eso puede ser también responsable del insomnio. A veces comemos demasiado, no nos damos cuenta, vamos aumentando la ingesta de alimentos que nos proporcionamos y eso hace difícil considerar el sueño porque estamos en plena digestión cuando queremos dormir. o comer muy poco también. Luego la gente pues con esas dietas que a veces se castiga demasiado pues se despierta o bien durante la noche se levanta, ¿no? O se despierta demasiado temprano por lo mismo, ¿no? En fin, habrá que equilibrar también los alimentos para que tengan un horario y una cantidad adecuada. Las adicciones como al cigarrillo, al alcohol, a bebidas con cafeína, pues sí, ¿no? Nos muestran algunas bebidas ya comerciales que tienen efectos estimulantes y a veces pues las tomamos porque queremos salir adelante con el día. Claro, no es la solución, ¿eh? Porque pues aparte después vamos a tener que estar combatiendo la adicción porque se nos presenta demasiado fuerte el síndrome de la abstinencia. Habrá que buscar otros recursos, ¿no? Las plantas son estupendas para atender los trastornos del sueño. También la calidad de nuestros sueños se puede ver afectada por la presencia de algún inconveniente en nuestra habitación, demasiado calor, demasiado frío. Bueno, la falta de sueño también puede obedecer a problemas emocionales, las dificultades de la vida diaria, en ocasión de la presencia de algunos problemillas psicológicos, ¿no? que tenemos que atender y los estamos dejando para después. Por ejemplo, las personas con ansiedad intensa encuentran muy difícil considerar el sueño, también con la depresión grave. Con la depresión grave los pacientes se despiertan muy temprano, incluso en medio de la noche se ponen a caminar, o sea que les resulta casi imposible volver a considerar el sueño. Habrá que atender eso, exactamente. El sueño, si no decimos que es una enfermedad la falta de sueño, es un trastorno que obedece a causas subyacentes que habrá que atender, hay que identificar, desactivarlas y salir adelante. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando pues de trastornos del sueño, esto tiene que ver con la falta falta de descanso, falta de recuperación, la persona pues se siente pues aletargada, somnoliente, adormilada, por supuesto, en horas que pues ya tiene que trabajar, tiene que estar activa, eso a la hora que pues genera problemas en el mismo trabajo, en la escuela, hasta en las relaciones sociales, porque nos volvemos irritables por nuestro carácter, nos volvemos enojones, eso hay que resolverlo, no es tan complicado, hay fórmulas cerevales estupendas, y eso es una gran ventaja, utilizar nuestras plantas, algunas personas utilizan fármacos, o sea, pastillas para dormir, se han utilizado desde luego de hace muchos años, hoy en el día o en la actualidad sabemos que no constituyen una respuesta permanente para el problema del insomnio, algunos fármacos le harán sentirse cansado o irritable al día siguiente, o van a perder su efecto bastante rápido, haciendo necesario aumentar las dosis para conseguir el mismo efecto, pues eso da lugar a una adicción, en definitiva las pastillas para dormir deberían usarse únicamente durante breves periodos de tiempo, y bueno, bajo una muy buena prescripción, cosa contraria con las plantas, porque las plantas tonifican, fortalecen sistema nervioso, protegen las neuronas, la persona se relaja, se tranquiliza, se equilibra utilizando las plantas, que son todas estas situaciones las causales de que estén en esa postración, porque no duerme, algunas recomendaciones vamos a darlas, por supuesto, miren, hay que evitar el alcohol, el alcohol tiene efectos similares a las pastillas de farmacia para dormir, ¿no? o sea, pues, crea la adicción, la dependencia, debe ser evitada, algunas personas utilizan pastillas para adelgazar también, como fármaco, ¿no? hay que entender que las pastillas para adelgazar van a dificultar que la persona duerma, lo mismo que lo hacen las que se llaman drogas de diseño, sea como el éxtasis o las anfetaminas, sea pues no duerme la persona, uno se puede ayudar a sí mismo aparte de utilizar el tratamiento adecuado y las plantas, habrá que hacer algunas otras cosas, por ejemplo, no pase mucho tiempo sin dormir, sea constante en las horas de acostarse y levantarse cada día, se esté cansado o no, o sea, hay que acostarse a una misma hora, eso incluye días festivos, sábado y domingo, y hay que pues tener esta rutina y entonces eso no está resolviendo a veces el insomnio de esta manera tan simple, hay que asegurarse de que la cama y el cuarto, o sea, las recámaras sean confortables, que haya buena ventilación sin que haya mucho frío, que no esté muy caluroso también, todo eso, que esté confortable, que esté la persona cómoda, pues también bebidas que contengan cafeína no hay que tomarlas, porque no va a dormir, lo mejor es que utiliza las plantas, siempre las plantas, no hay que comer o beber demasiado tarde o en la noche, se para uno mucho orinar, porque si está uno tomando por ejemplo mucho líquido, pues vamos a levantarnos en la noche y vamos a estar interrumpiendo el sueño cada rato, hay que cenar más temprano, de acuerdo a nuestra cultura, pues se cena al ponerse el sol, como a las siete de la noche, cuando se ve en el horizonte que se está ocultando, eso le llaman ponerse el sol, es la mejor manera, porque así estábamos acostumbrados, no había foco, no había luz, no había electricidad, entonces se aprovechaba, cuando se ponía el sol para cenar y eso fue por milenios, lo traemos todavía, ahora si hemos pasado una mala noche hay que resistir la tentación de acostarse al día siguiente, porque si lo hacemos va a ser más difícil dormir por la noche, si allá no dormimos, este, porque nos desvelamos, teníamos alguna tarea o algo, pues así nos quedamos hasta volver a reincorporarnos a nuestro ciclo de sueño, hay que relajarse antes de acostarse, ¿no? eso es importante, quizá algún ejercicio, alguna técnica, reposar, ¿no? porque la gente se acuesta cansada o alterada, pues no, realmente no concilia el sueño, mejor es ya relajados, y si algo nos preocupa, pues hay que anotarlo por ahí, en una hoja, ¿no? una libretita, como un pendiente a resolver, pero mañana, ¿no? hoy ya, ¿no? esta manera no se va a avanzar, y ya retomamos nuestro problema al día siguiente, para resolverlo, claro, bueno, pues esas serían algunas recomendaciones que podemos nosotros aplicar para que tengamos mejores resultados, pero vamos a hacer también fórmulas, ¿no? porque las fórmulas elvarias tienen esa gran ventaja, ¿no? de que abarcan diferentes aspectos que impiden que tengamos en este caso un sueño reparador, y pues los van desactivando, ¿no? ya nuestra formulación ya vimos que principalmente tenemos que utilizar plantas que llamamos sedantes porque nos permiten un sueño confortable, ¿no? una disposición a que la persona pues recupere su sueño, no le crea hábito, te lo aseguro, ¿eh? y eso es muy importante porque cuando usted ya se recupere de todo, pues ya tiene que olvidarse de seguir tomando su tratamiento porque pues ya hizo efecto, no porque de lo contrario pues la dependencia habrá que resolverla después y es muy difícil, mejor, las plantas que son muy bondadosas, muy tranquilas, sobre todo unas que nos permiten aparte tonificar, esas son bien importantes porque tonificamos nuestros nervios y estamos atendiendo al mismo tiempo diferentes afectaciones que quizá ya tengamos con nosotros, ¿no? entonces puede ser por ejemplo la granadilla blanca, es estupenda, ¿no? para que la persona se sienta confortable, se sienta a gusto, se siente equilibrada y por lo tanto que duerma mejor, duerma rico con la granadilla blanca, bueno, si no está con nosotros nos va a comentar más al respecto, adelante, te escuchamos, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, platiquemos entonces de la granadilla blanca, una planta que es originaria de Centroamérica y entonces la encontramos en climas tropicales y templados de nuestro país, es una planta enredadera con flores muy bellas que llaman demasiado la atención y si somos un poquito curiosos, vamos a poder encontrar la historia de la pasión de Cristo, ahí en esa flor se cuenta con mucha claridad, bueno, para que usted busque esa historia y vea qué tan hermosa pues es la riqueza vegetal que cuenta nuestro país, bueno, lo que más nos parece interesante de esta granadilla blanca son sus propiedades medicinales, la granadilla blanca es una planta excelente para atender al sistema nervioso central, por supuesto, cuando la persona presenta problemas para conciliar el sueño, ¿verdad? no lo concilia rápido o simplemente no puede dormir, ya cuando lo logra cualquier ruido, cualquier molestia le despierta, incluso el deseo de ir a orinar, el deseo de levantarse al baño y ya es imposible que vuelva a conciliar el sueño, ese tipo de personas son las que tienen que tomar granadilla blanca, también la persona que sufre dolores de cabeza, que el ruido, la luz le molesta, bueno, la persona está molesta con cualquier persona que se le cruce enfrente, porque el dolor de cabeza precisamente la mantiene en ese estado irritable y la persona pues se desquita o luego le preguntas por qué está molesta, por qué está enojada, no sabe decirlo, bueno, pues cualquiera va a soportar un dolor y estar feliz, ¿verdad? Bueno, hay que tomar entonces granadilla blanca para esos eventos migrañosos, inclusive cuando el dolor ya es muy intenso, dura varias horas o inclusive dura varios días, hay que tomar granadilla blanca cuando hay temblores en el cuerpo, le brinca el ojo, le tiembla el labio, le tiembla la mano, también podemos utilizarla, incluso cuando se presentan ya convulsiones, es una planta muy utilizada en epilepsia para reducir la intensidad y la frecuencia de los eventos, sí, para que el cerebro trabaje de manera correcta, no se presente ese tipo o cortocircuito que desestabiliza a nuestro cerebro, pueden ser en eventos tan complicados como una epilepsia o en un evento muy simple como el estrés cotidiano que se refleja con un dolor de la espalda superior, hay dolor de los hombros, rigidez de la nuca muy pesada, incluso amanece con dolor de mandíbula porque la está apretando, rechina los dientes, durante la noche cuando duerme, imagínese para estar estresado incluso en esas horas de sueño, tenemos que ya arreglar ese problema porque se puede presentar un desgaste de los dientes, incluso la dislocación de la mandíbula, bueno, hay que utilizar granadilla blanca para atender todo problema del sistema nervioso porque tiene fitocompuestos excelentes que son relajantes nerviosos, son sedantes, son tónicos, incluso son hipotensores, se utiliza mucho en la persona que sufre depresión arterial elevada, muy alta, no la logra controlar y más que viene un lado ese estrés, ese sobrepeso por ejemplo, bueno, la presión arterial es más difícil de controlar pero lo vamos a lograr tomando granadilla blanca en las personas hipertensas y protegemos excelente el corazón, el corazón también regula su ritmo cardíaco, la persona que siente que el corazón late más rápido, más fuerte o incluso más lento que no sienten su latido, la persona se espanta o la persona que siente ese tambor en el pecho y que también lo siente en los oídos, en la cabeza como retumba por dentro, tenemos que utilizar granadilla blanca para regular ese ritmo cardíaco, la circulación de la sangre, la presión arterial y como tiene propiedades también desinflamantes pues vamos a desinflamar los nervios, relajar los músculos pero también va muy aunado a la digestión, la persona que sufre colitis nerviosa, gastritis nerviosa, mucho reflujo, mucha molestia, mucho eructo, mucho gas intestinal, tiene propiedades carminativas, quiere decir que elimina el exceso de gas intestinal, sí, es para mejorar mucho la digestión, sobre todo el estreñimiento que viene a razón de ese estrés que manejamos día a día, hay que regular la digestión, lo logramos con granadilla blanca y aprovechamos sus propiedades antioxidantes que son excelentes para que los tejidos se mantengan jóvenes, joviales, elásticos, funcionales, es una planta que nos permite entonces que las enfermedades no avancen rápido, no, que se vayan deteniendo, se vayan frenando y la persona se mantenga así saludable, una planta que además es afrodisiaca, imagínese, es una planta que estimula que los órganos comiencen a trabajar, que las hormonas comiencen a hacer su función como cual, pues las hormonas se pueden dedicar a la lubricación de tejidos, por ejemplo, a la fijación de minerales también para que le ayude mucho al cabello, a las uñas, a la piel, que las hormonas también se dedican mucho al control del peso, al control de la glucosa, bueno, las hormonas son los mensajeros del cuerpo, nosotros logramos regular las hormonas en el cuerpo y estamos regulando las órdenes que da el cerebro para que el cuerpo trabaje correctamente, entonces comienza a haber una correcta comunicación de nuestro cerebro con nuestro cuerpo para que se logre reparar, se logre relajar, pero también se logra estimular cuando necesitamos algún tiempo de función más agresiva, cuando estamos un trabajo de ejercicio, un trabajo de más concentración mental, un trabajo de más memoria, también el cuerpo va a responder de esa manera, estar bien despertos cuando lo necesitamos, pero también estar muy relajados, muy tranquilos cuando llega ya la hora de descansar para poder regenerar a nuestro cuerpo Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, aquí le hacemos su fórmula para que pues ya inicie un tratamiento a base de plantas, a base de suplementos de la manera más pronta, ¿no? ¿Para qué esperar? Bien, no se le olvide, si usted requiere alguna fórmula con gusto se la elaboramos. Si nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico que una vez elaborada la fórmula ¿a dónde enviarla? ¿Verdad? Para que le llegue bien, le llegue pronto y usted también puede iniciar un tratamiento igual, rápido. Entonces, una ayuda sería que nos mandara un correo electrónico a dónde enviar su fórmula. Bien, nuestra fórmula que elaboramos, fórmula del día, la colocamos directamente a nuestra página para que usted la pueda visualizar o bien para que la pueda reenviar a un amigo, a un conocido, a un pariente o, si acaso, para que usted si quiera adquirir la fórmula, la adquiera a través de la tienda en línea que está interconectada a la página, le llega hasta las puertas de su hogar, si, en cualquier parte del país donde usted radique, ahí le llega hasta las puertas directamente sin costo adicional. Bueno, pues, la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa Ciudad de México en la calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informe vamos anotando 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 línea de ayuda herbolaria es para que usted llame para que usted necesite alguna fórmula ahí se la proporciona sin compromiso ya si usted desea puede adquirir su fórmula directamente con los asesores que le van a atender y que se la manden a su casa sin costo adicional los teléfonos bueno el teléfono para que usted marque línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 centro de asesoría herbolaria en Tlanepantla Estado de México calle Zaguatlán número 224 primer piso en Tlanepantla centro a media cuadra del mercado filiberto gómez entre riolerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega hurrera anotamos el número telefónico para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 eso es en Tlanepantla ahora en Cuautitlán de Romero Rubio el mariano escuedo número 209 colonial huerto a espaldas de la catedral queda a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos el número telefónico 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bueno son los contactos con nuestros proveedores con nuestros patrocinadores corrijo bien ahora pues vamos a hacer la fórmula una fórmula que es para problemas del sueño entonces para qué nos va a auxiliar pues cuando no dormimos lo suficiente o que la calidad de nuestro sueño no es satisfactoria incluso nos va a ayudar cuando tenemos problemas emocionales que nos impiden dormir aquellas dificultades de la vida diaria o problemas que tienen que ver con nuestra mente con nuestra psique que pues hay que resolver hay que ayudarnos con esta fórmula hay una somnolencia diurna excesiva esa respiración ya se muestra irregular o hay pues ruptura del sueño que es irregular o sea nos la pasamos despiertas hay un agotamiento entonces como consecuencia un agotamiento físico muy bajo rendimiento sueño en el día dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales con las familiares o con las sociales bueno no descansamos no nos recuperamos no nos sentimos frescos a gusto porque no descansamos bien anoten ustedes la fórmula utilizamos lúpulo tormentilla orégano pata de león granadilla 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 verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de rebol se toma después de cada alimento ahora vamos a utilizar los suplementos para apoyar la formulación de plantas matlali con asparagina sábila aceite de sábila viene en cápsula chitosan semilla de calabaza con aliina menciono otra vez matlali con asparagina aceite de sábila esto es en cápsula chitosan aceite de semilla de calabaza con aliina de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional que va a coadyuvar con el tratamiento o bien va a coadyuvar también así mismo para el sistema inmune fortaleciendo el organismo es un elixir que apoya las defensas para que estas se pongan más fuertes elixir con maracuyá elixir con maracuyá la clave 18 19 no se lo olvide de 18 19 en la clave de este elixir maracuyá pues hay que tomar un vasito dosificador de producto en la mañana a levantarse nuevamente otro antes de acostarse dos veces al día levantarse antes de acostarse diariamente esto es ya la fórmula completa bueno vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica entonces iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con juana sánchez perez juana ¿qué? sánchez perez sánchez perez bueno adelante te escucho ah mire lo que quiero que por favor si me puede dar una fórmula es que tengo mucho ardor en la espalda y en mis pies y hace como dos meses que me empezó muy fuerte ya no podía yo hacer nada nada y por eso pues ya iniciaron un estudio de 24 alimentos me dijeron pero todo dice que salió bien lo único el triglicérido salió un poco alto me han dicho pero fui con una turista y así me hicieron el estudio de eso de computadora y entonces de ahí me dijeron que tengo más del riñón del hígado que está intoxicado bueno no sé pero se calmó un poco tomé ese tratamiento pero sigue y de repente no tiene horario a veces temprano a veces al mediodía a veces cuando hace mucho calor a veces en la noche me arde mi pie en mi espalda me siento así como que cuando ya no sé qué hacer me desespero y y si también tengo mucho estrés tengo gastritis tengo válises mucho pesadez en mis piernas y mis manos de mis dedos siento que como que tiene como bolitas así como que transforma y luego un dedo el dedo gordo de repente se dobla ya no le puedo doblar sino que tengo que doblarla con mi mano así con mucha fuerza eso es lo que me está pasando y no sé y este también me han dicho que tengo parásito y de repente cuando como pan antes y comía yo pan por ahora de repente y siento como que tengo mucho mal aliento hasta en las nariz me siento que así como que no sé pues eso lo que me está pasando por eso y también la vista tengo muy muy cansada doctor ¿qué edad tienes? tengo 48 años 48 años ¿cuánto pesas? 52 kilos ¿sí? ¿te estatura? 101.50 ¿verdad? ¿1.50? sí bueno es el tratamiento entonces para que ya te recuperes te sientas bien y a gusto sí doctor por favor eso es lo que me con gusto espero este ardor bueno entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos TTP1 utilizamos flor de azares vamos a utilizar esta fiat guayacol grama hoja de guayabo fue así tu fórmula la menciono de nuevo TTP1 azariz azariz esta fiat guayacol grama guayabo hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomar hay que tomarlo antes de cada alimento vamos a utilizar los suplementos utilizamos coenzima Q10 utilizamos también aceites de linaza naranja y omega 3 viene en una sola cápsula linaza naranja y omega 3 ácido aspartico con vitamina B5 jalea real con vitamina B1 menciono otra vez coenzima Q10 aceites de linaza naranja y omega 3 este digo que vienen juntas en una cápsula la tercera cápsula ácido aspartico con vitamina B5 la cuarta jalea real con vitamina B1 de estas cápsulas una de cada un y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Gisela bien a tu soren si que te ayudo buenos días buenos días por recibir mi llamada con gusto es para mi esposo que tiene Parkinson tiene Parkinson ¿te tiene diagnosticado? a él pues él tiene 10 años con eso cuando empezó con sus primeros síntomas si pero este hace 3 años le pusieron un estimulador en la cabeza si pero como que no le está funcionando cuando van a que se lo arreglen a veces le duerme que la boca o el brazo o algún no le ha funcionado entonces es como que no le está funcionando y este le duele él el quedar ¿qué le duele? le duele su pierna ¿su pierna? si perdió todas las fuerzas se marea se cae o sea como que no tiene fuerza en la cintura si no fuerza en la cintura se cayó como hace un mes y no se le quita el dolor de aquí de al lado del riñón ya le hicimos estudios no tiene nada del riñón pero el dolor no se le quita o sea totalmente no tiene síntomas ¿qué más? le duele que se marea pues nada más es por lo que me urge ahora sí que tener un tratamiento bueno bueno para que haga respuesta porque sí con gusto pero no tiene fuerza se va para ¿qué edad tiene? él tiene 70 80 58 a ver dime de nuevo la edad 58 ¿sí? ¿78? 81 81 bueno estatura 177 sí ¿y su peso? 81 bueno entonces vamos a hacer su fórmula si algo me lo puede dar hasta con el lice por favor sí con gusto claro que sí a ver entonces vamos a buscar las plantas utilizamos teotomy vamos a ir haciendo la fórmula entonces ya anotamos el teotomy que es el que voy a utilizar principalmente ¿no? bueno ahora utilizamos castilleja utilizamos a Nicolás del Monte maca peruana flor cónica flor cónica de la pradera temazagua voy a mencionar todo teotomy castilleja sanicolás sanicolás del monte maca peruana flor cónica temazagua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos para apoyarnos utilizamos lo siguiente utilizamos pava utilizamos alga afa semilla de uva con colina luteína menciono otra vez pava alga afa semilla de uva con colina luteína de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y las tomamos antes de cada alimento bueno ahora vamos a buscar nuestros nuestros suplementos ¿verdad? bueno en este caso ya nos falta nada más el elixir entonces anotamos utilizamos el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo y la clave es 1810 es el elixir esto un vasito dosificado en la mañana y otro antes de acostarse diariamente con eso ya tenemos la fórmula bien completa me dio gusto atenderte que estés bien bueno pues estuvimos platicando el día de hoy acerca de cómo atender la falta de sueño le diré ¿no? también no solamente tenemos que es una un trastorno del sueño eso ¿no? tener pues insomnio ¿no? también hay otras cosas ¿no? por ejemplo amnia del sueño que es cuando uno interrumpe la respiración mientras está dormido también hay otro que se llama síndrome de las piernas inquietas es un tipo de trastorno de movimiento del sueño causa la sensación incómoda y ese impulso ¿no? de mover las piernas cuando estás tratando de dormirte ¿no? se dan el volchón muy rápido las personas patalean hacen mucho ruido cuando están dormidos porque tienen este síndrome de las piernas inquietas también con el tratamiento que les di hoy también digamos que se aquietan también lo que llamamos narcolepsia que es una afección caracterizada por somnolencia ¿no? externa o extrema ya durante el día y luego pues se queda la gente dormida repentinamente ¿no? donde está sentada donde está parada narcolepsia también es un trastorno del sueño también se corrige con la fórmula que elaboramos bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Mario Benedetti cinco minutos bastan para soñar toda una vida así de relativo es el tiempo hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención que no hay que no hay estén muy bien con la tierra